Hola amigos ¿Cómo están? En nuestro video anterior sobre el colesterol explicamos por qué es tan importante tener una buena relación entre el nivel de triglicéridos y el del HDL o también llamada colesterol bueno. Hoy vamos a conversar sobre los triglicéridos y le vamos a dedicar este capítulo porque sus niveles sí que pueden comprometer seriamente nuestra salud. Los síntomas de triglicéridos altos son prácticamente inexistentes hasta que se produce un daño importante así que una manera de saber si los niveles de triglicéridos están elevados es realizándote un análisis de sangre. Si visitaste recientemente al médico y en tus analíticas de sangre apareció tu nivel de triglicéridos elevados debes ocuparte de inmediato y poner en práctica algunos consejos sencillos y seguros para reducirlo, más adelante vamos a estar conversando sobre esto. Para introducir el tema es importante saber qué son los triglicéridos, qué función cumplen en nuestro organismo, cuáles son sus niveles normales y cuáles son esas razones por las que se pueden presentar elevaciones que no son nada saludables. Así que comencemos. El triglicéridos es un tipo de glicerol, un lípido, es común llamarlos grasas, es transportado a todo el organismo para dar energía o bien para ser almacenado por periodos largos como grasas en todas las células del cuerpo, son una fuente de energía a largo plazo más eficiente que los carbohidratos. Después de comer nuestro cuerpo convierte en triglicéridos las calorías que no necesita usar de manera inmediata. La síntesis de triglicéridos tiene lugar en casi todas las células del organismo pero más que todo en el hígado y en el tejido adiposo es donde este proceso es mucho más activo metabólicamente. El hígado no se considera un sitio de almacenamiento fisiológico de lípidos así que toda acumulación de triglicéridos en este órgano es patológica y se le conoce como hígado graso. Por otra parte el tejido adiposo tiene su principal función la acumulación de energía en forma de triglicéridos pero una acumulación patológica de triglicéridos en el tejido adiposo se conoce como obesidad y se asocia con una serie de anormalidades endocrino-metabólicas. Los niveles elevados pueden ser un síntoma del síndrome metabólico que es una combinación entre presión alta, niveles elevados de azúcar en sangre, demasiada grasa alrededor de la cintura, bajos niveles de la lipoproteína HDL y triglicéridos altos. Todo esto entonces aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y accidentes cerebrovasculares. También los triglicéridos muy elevados pueden causar pancreatitis, es decir la inflamación del páncreas el cual secreta enzimas hacia el intestino delgado para la digestión de los alimentos y también es la responsable de producir la insulina que es la hormona que regula el nivel de la glucosa en la sangre. La alimentación y tu estilo de vida afectan de manera significativa la utilización de las grasas en el organismo, las grasas ya sea animales o vegetales contienen triglicéridos. El consumo de alimentos ricos en azúcar como los dulces, los helados, los refrescos, las gaseosas con azúcar, panes, galletas, dulces y todo tipo de alimentos elevan los niveles de triglicéridos. Los alimentos elaborados entonces también con harinas refinadas como el pan blanco, el arroz hígado y la pasta blanca son rápidamente absorbidos por el sistema digestivo y se convierten en azúcares en el cuerpo. El hígado convierte el exceso de azúcar en triglicéridos y los almacena en sus células como grasa. Además si comes regularmente más alimentos de los que realmente necesitas, particularmente aquellos que son nuevamente ricos en azúcar y en harinas refinadas tendrás sobrepeso u obesidad y pueden aumentar los niveles de triglicéridos que circulan en tu sangre. Algunas drogas también como los anticonceptivos, los esteroides y los diuréticos pueden aumentar los triglicéridos en sangre. También enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y las enfermedades renales y hepáticas. Cuando la diabetes por ejemplo no se controla puede aumentar sus niveles por el aumento del azúcar en sangre así que este grupo debe vigilar de cerca los niveles de triglicéridos. La edad también es un parámetro importante porque normalmente o generalmente aumentan con la edad los triglicéridos y en las mujeres especialmente después del periodo de la menopausia. También la herencia es otro de los factores, algunos tipos de altos niveles en triglicéridos se pasan de padres a hijos. Ok y entonces que podemos hacer finalmente para que esos niveles altos de triglicéridos disminuyen, principalmente la alimentación. Una vez más, somos lo que comemos en gran medida. La alimentación afecta definitivamente la utilización que hace el organismo de las grasas. La obesidad es un factor importantísimo que está relacionado con el aumento de los triglicéridos y por esta razón no debemos excedernos en la cantidad de calorías que consumimos durante el día, ya que este tipo de dieta siempre va a estimular la producción de triglicéridos en el hígado. Las grasas de la dieta también están constituidas casi exclusivamente por triglicéridos, son aproximadamente el 95% de todas las grasas que consumimos. Las grasas saturadas entonces pues elevan los niveles de triglicéridos. Así que una primera recomendación es comer más pescados por ejemplo de tipo azul, omega-3, aceite de oliva o de coco para aderezar y para preparar tus alimentos, se ha demostrado en algunos estudios, se ha podido comprobar que las dietas que son ricas en ácido oleico que está muy presente en el aceite de oliva elevan el HDL o colesterol bueno. Ya vimos en mi vídeo anterior cuál es la mejor relación que existe entre los triglicéridos y el HDL que es la lipoproteína de baja densidad. Les recomiendo que lo vean, acá arriba les dejo el link porque les va a ayudar a comprender mucho mejor el tema de hoy de los triglicéridos y cuál es la mejor relación que deben guardar con las lipoproteínas que transportan finalmente el colesterol. Consume carne con los cortes magros que son los que tienen más fibra muscular y el que elimina por ejemplo la piel del pollo, disminuye también el consumo de productos lácteos ricos en grasa, la leche completa, los quesos amarillos, prefiere siempre los quesos blancos pero de todas maneras lee las etiquetas de su contenido graso porque esto a veces también engaña, las mayonesas, las cremas sobre todo de marcas comerciales, así como los alimentos de origen vegetal que tienen alto grado de grasas saturadas como por ejemplo el aceite de palma, evita las grasas trans, las hidrogenadas o semi hidrogenadas. Por favor como siempre insisto en todos mis videos cuando hablo de alimentos lea las etiquetas de los productos procesados, revisen sus ingredientes, aprovecho además para sugerirte que trata de disminuirlos en lo posible, en lo que más puedas porque no hay nada mejor que la comida de verdad. Los carbohidratos, una vez más hablamos de los carbohidratos, las dietas con un alto contenido de carbohidratos elevan los niveles de triglicéridos, así que conviene entonces reducir la ingesta sobre todo en los que son simples, el azúcar refinado, las bebidas azucaradas, los refrescos, las gaseosas, helados, la fructuosa que está presente por ejemplo en muchos jugos de frutas comerciales, utiliza sustitutos del azúcar para endulzar como la stevia, dulce, si te gustan los dulces trata de preferir siempre las frutas frescas, no rellenes nunca con frutas en almíbar nada, prefieres bebidas naturales en vez de esos jugos y esas bebidas y esos refrescos que tienen azúcar que son de marcas comerciales, además cuando vayas a alimentarte consume porciones más pequeñas de granos enteros como panes integrales de 7 granos, pasta y arroz integral y empieza a probar otro tipo de granos como la quinoa, la cebada, la avena y el mijo integrales, consume siempre con la piel bien lavada las papas o patatas, la batata o boniato que estás acostumbrado a comer si es que te gustan, a mí me encantan por ejemplo picadas en gajos o en lonjas, las meto en el horno con un poquito de sal marina, ajito, orégano y te lo juro que son una divinura. Consume también una abundante cantidad siempre de ensaladas y de vegetales en tus comidas, también nueces, almendras, pecanas, semillas de lino o de chía, reduce o elimina por completo el consumo del alcohol porque incluso en pequeñas cantidades el alcohol eleva los triglicéridos y en personas que tienden a tener los triglicéridos altos la recomendación es inclusive la restricción total del alcohol. Elimina también de tu alimentación todo tipo de comidas rápidas que están llenas de azúcares con distintos nombres y de grasas que no son saludables, practica ejercicio diariamente, haz algún deporte si es que no te gusta ir al gimnasio, diariamente por 30 minutos o por lo menos 5 veces a la semana. También bebe mucha agua porque tu cuerpo necesita siempre estar hidratado para cumplir muy bien con todas sus funciones, además de que como la idea es que consumas alimentos que son altos en fibra, así puedes evitar un posible estreñimiento. Te voy a decir algo muy importante, siempre busca la asesoría de un profesional en nutrición si tú lo consideras necesario para que él te ayude, te oriente y te lleve en el camino correcto. Amigo espero que estos consejos realmente te hayan sido de utilidad, compártelos y nos vemos en nuestro próximo video, no olvides suscribirte y darle a like. Como siempre te reigo, te recuerdo que este canal no pretende para nada sustituir a tu médico, pero si pretende ser una guía para tu bienestar, un fuerte abrazo y hasta la próxima.